Nosotros no queremos formar un país, lo que sí podemos enseñar es nuestro autobolvierde. Debían consultar cualquier trabajo que quieran hacer, porque yo vivo en mi casa, la selva es mi casa, es territorio del pueblo Abohami-Mampis. El gobierno no puede decir, esto es mi interior, yo mando y meter ahí a la gente como lo he hecho en los años pasados. El gobierno no puede decir, esto es mi interior. El gobierno no puede decir, esto es mi interior. El gobierno no puede decir, esto es mi interior. no dice ahora un año dita que en amén atasan nahan away our own and can mongren en amok ete a ankan ata no minto nuni atitosan ankan to hamen awahun aino yaman nunca nahan en la ciudad de Guadalajara. Gracias.